Hoy vamos a ver The Body Lover, versión sucia, ojalá no me unen, no voy a, van a haber unas que no voy a contestar, es que yo no quiero, yo tengo miedo, no quiero, ay no, no, ya no quiero, es que Dios mío, o sea, no, no, definitivamente, es que yo como que, no, yo solamente voy a leer, no voy a contestar, madre, es que estamos en serio, o sea, no sé, Ay no, ¿por qué no hice una versión canta? Yo aquí a medio camino ya a resistir, ay no, yo, es tarde, vamos a comenzarlo, ay ya 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 ya, seriedad, no quiero, no quiero, ay bueno, que ayer te muerda tu, no, ay ya ya, Mira, el oro de tu oreja mientras te susurra sus fantasías desagradables, o verso, ay no, ok, aquí hay ya uno, uno tipo, hay que elegir la más santa, güey, hay que elegir la más santa, versos, ay, que chuten la mal cuello sexualmente mientras te toca, Chuu, chuu, me voy con el flojo, pero la cuestión es que este no ahí no está tan sucia, que chute la mal cuello sexualmente mientras te toca, o sea, la cuestión es que más bien esta versión no está tan sucia para otras que vi, Al menos que lo empeoren después de que vayamos, o sea, como el dicho, progresando, pero la cuestión es que como les dije, o sea, hay versiones más sucias, o sea, no, güey, bueno, gracias a Dios que esta no está tan sucia, Hacer adoración corporal con asustan con D, D, S, D, M, ok, con asustan, no, hay que ver, es el ver, pero la cuestión es que no, por lo menos, por lo menos, no está tan sucia, o sea, O sea, YouTube creo y aspiro que no me va a afunar, porque por cualquier cosita, o sea, no sé si recuerdan el video que yo les hice de Dayan Derez, la parte 6, que alguien me escribió ruidosa, Y agarraron y no me lo, o sea, casi que me lo quitan, güey, y yo como que, güey, bueno, ok, que canato te p***o tan duro que no puedas caminar al día siguiente, Ay, Dios, aquí ya empezamos, ya empezamos, ay, ay, no, o sea, es que yo no puedo responder esto, pero, pero les sigo hablando del video, Y yo como que solamente por gritar, o sea, yo literalmente grito casi todo el tiempo en mi casa, o sea, por ser yo, ya me están poniendo el video, O sea, YouTube, ¿qué onda?, charla muy sucia con Code mientras te p***o tan duro, no, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? Yo soy de Karen, y de aquí no quiero decir nada, no quiero decir nada, no quiero, perdón, me estoy gritando mucho, pero es que yo soy así, Ay, no, 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 es que yo no sé para qué yo reacciono a esto, si no, si no, güey, o sea, Si no, si no lo voy a hacer, bueno, versus, p***o lento con su aro, pero muy sensual y placentero, Mejor escojan ustedes, angelitos, para eso están viendo el video, si, el video es para ustedes, por eso, escojan ustedes, Escojan ustedes, para eso están ahí detrás de la pantalla, bueno, entonces, como les digo, y es lindo, Y así es como, con otro video, y yo como que, ah, no manches, güey, o sea, por ser yo misma, están, ya me están apurando, Y yo como que, no, güey, o sea, por eso de pana, no, me voy, me voy a hacer yo en otra plataforma, ¿Por qué no, hombre?, o sea, de pana, están muy delicadosas, bueno, pero siguiente, siguiente, Que laito te deje chupones en tus mundos internos, ¿Por qué? O sea, si hay alguna chica haciendo esto, Dios mío, es que, yo de verdad, cuando mujeres reaccionan a esto, Yo necesito que contesten, solamente diga, o sea, sigan leyendo las preguntas, y ya, o sea, yo no veo que contesten, Entonces yo, ah, bueno, o sea Es como, para mí Era como trampa, pero como los demás lo hacen Pues yo también lo hago Así que, ajá Si no me entienden el ajá, es como Decir para mí, como que sí, pero no O sea, como que sí, pero no, o sea, güey, no sé si entienden Bueno, versus Estilo perrito duro con Yuma Dios Dios Yo por qué me pongo así Yo no, yo no sé, en serio O sea, yo no estoy preguntando ahorita a mi cabeza En serio Yo pensé antes de hacer esto O sea, sí pensé, pero ya Qué tan malo podría ser Malo que tendré que contestar Y yo Yo Ay, no Contérenlo a ustedes, guys El siguiente Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? Ay, qué reíte Ya me ve mientras lo Ay, Dios mío, ayuda Ya quiero que termine Ay, no Y también una versión Que era, o sea, no sé O sea, la versión que era Más 18, pero No la original que, o sea, le dije que me habían Quitado de YouTube Y la que después volví a montar No, esa no Otra que tenía solamente como El signito más 18 Ajá, bueno Versus Que Ruki te gima tu nombre Mientras lo monta Aquí esta ya es para la persona Que es como más dominante Pero aquí sabemos Que en este juego Es Estocolmo Así que bueno Qué podemos hacer Pero bueno Entonces en este video Que era Como, o sea, no era más 18 Pero, o sea, sí tenía un poquito Pero no Entonces también Casi me lo Me lo bajan Y yo como que No, güey O sea, no Siguiente En la ducha con Chim En la ducha con Chim Perdón Es que yo ya sé Como que pasa el siguiente Que pasa el siguiente Pero no pasa Versus Ay, Dios mío Dios mío Quiero que se acabe Con Carla en el dormitorio Ay, no Es que como les explico Que las versiones sucias Son las que más se parece Al juego Ay, por fin Aleluya Muchas gracias por ver Sayonara Bye